El primer superportaaviones tipo 003 de China, ¿será rival para los portaaviones de Estados Unidos? El cociente intelectual USECO se prepara para la botadura del primer superportaaviones de la Armada de China. ¿Qué capacidades se esperan? La largamente esperada botadura del primer superportaaviones chino, y el sexto portaaviones construido en el país, ha visto adelantadas las predicciones sobre su fecha después de que las imágenes por satélite publicadas el 14 de junio mostraran el cociente intelectual USECO del buque de guerra en los astilleros de Jiangnan, en Shanghái, inundado en preparación. Informan los analistas militares de Military Magazine. También son claramente visibles las banderas colgadas sobre la isla del buque, en su costado y alrededor de su cubierta, entre otros adornos, lo que indica que la ceremonia de botadura es inminente. Anteriormente conocido como el tipo 003, el portaaviones ahora conocido como tipo 002 será, con mucho, el más grande fuera de los Estados Unidos y el único, aparte del portaaviones de la Marina Estadounidense U-S-S-Gerald Ford, que tendrá un sistema de lanzamiento por catapulta electromagnética. Aparte del pequeño pero problemático portaaviones francés Charles de Gaulle, desarrollado con apoyo estadounidense, se espera que Estados Unidos y China sigan siendo los únicos países que presenten portaaviones con algún tipo de sistema de lanzamiento por catapulta que permita a sus aviones despegar con cargas de armas y combustible considerablemente más pesadas. Los sistemas electromagnéticos proporcionan una potencia considerablemente mayor que los antiguos sistemas de vapor utilizados en los portaaviones de la clase Nimitz de la Marina Estadounidense y en el portaaviones francés de Gaulle, al tiempo que ocupan menos espacio en los propios buques. En la actualidad, China cuenta con cinco portaaviones, entre los que se incluyen tres portaaviones de asalto de la clase 075 de 35.000 toneladas, que despliegan helicópteros para diversas funciones y se especula que en el futuro desplegarán cazas especializados con capacidad de aterrizaje vertical, así como los portaaviones Liaoning y Shandong, que desplazan unas 65.000 toneladas cada uno y están basados en el diseño de la clase soviética Kuznetsov. El nuevo portaaviones tipo 002 desplegará un número considerablemente mayor de aviones, incluyendo una variante más avanzada del caza J-15 que actualmente se utiliza en el Liaoning y el Shandong. Conocidos como J-15B o J-15T, los cazas desplegarán radares activos de barrido electrónico y serán compatibles con los últimos diseños de misiles lanzados desde el aire de China, como el misil aire-aire P-L-15. Su tren de aterrizaje de morro se ha reforzado visiblemente, se han ensanchado y alargado sus puntales de amortiguación y se han colocado barras de lanzamiento para acomodar el lanzamiento con catapulta y la recuperación detenida. También se espera que el ala aérea del portaaviones tipo 002 incluya cazas de ataque electrónico J-15D, aviones de alerta temprana y control aéreo K, J-600 y una gama de drones para funciones de reconocimiento y combate. También se espera que se ponga en servicio un caza furtivo adaptado para su uso en portaaviones basado en el prototipo F-C-31, que realizó su primera aparición en octubre de 2021. Las capacidades del nuevo portaaviones situarán a China y a Estados Unidos en una liga propia en la aviación de portaaviones, aunque se espera que pasen algunos años, probablemente hasta después de 2025, antes de que sea plenamente operativo. Sigue siendo incierto si se construirán más portaaviones tipo 002, o si la Armada China pasará inmediatamente a encargar clases de portaaviones más grandes y capaces, posiblemente con sistemas de propulsión nuclear. El nuevo portaaviones chino está a punto de ser votado. ¿Podría rivalizar con los portaaviones de Occidente? El buque sin nombre es el tercero y el más avanzado hasta ahora. Informa el analista militar Kail Mizokami. Las fotos por satélite sugieren que se está construyendo un nuevo portaaviones chino. Faltan al menos dos años para que el portaaviones esté terminado, pero ya tiene una forma familiar. Es probable que el nuevo buque embarque una nueva generación de portaaviones, lo que lo convertirá en el más capaz de la Armada China hasta la fecha. Nuevas imágenes por satélite muestran que el nuevo portaaviones de China está a punto de ser votado y podría salir del cociente intelectual USECO muy pronto. El buque sin nombre, conocido como tipo 003, será el más avanzado y capaz de Pekín hasta la fecha. El portaaviones también embarcará una nueva generación de aviones, desde cazas hasta aviones de apoyo, que le darán muchas de las mismas capacidades de los portaaviones occidentales. La imagen tomada por el operador de satélites comerciales Planet Labs, muestra el enorme buque de guerra en cociente intelectual USECO en los astilleros de Jiangnan, cerca de Shanghai. La Armada del Ejército Popular de Liberación de China comenzó la construcción del nuevo portaaviones en 2018. El tipo 003 será el tercero en incorporarse a la Armada China, después de los portaaviones Shandong y Liaoning. Las últimas estimaciones sitúan la botadura del portaaviones en algún momento, pero eso no significa que el buque vaya a estar listo para el servicio activo en breve. En el lenguaje naval, la botadura no significa que un buque de guerra esté completo. Se construyen en un cociente intelectual USECO y luego, una vez que el casco y las estructuras principales están completos, el cociente intelectual USECO se inunda de agua y el buque sale a flote para sentarse junto a un muelle. Las imágenes de satélite del 14 de junio de Planet Labs parecen mostrar al tipo 003 en un cociente intelectual USECO inundado. A partir de ahí, un buque de guerra suele tardar uno o dos años más en completarse, dependiendo de su tamaño, para equiparlo, ya que se sube a bordo todo, desde radares y misiles hasta sillas. Así que sí, el barco se lanzará cualquier día, pero en realidad no estará completo hasta al menos 2023 o 2024. Aunque la nave está incompleta, podemos distinguir muchas de sus características ya colocadas. El barco tiene dos ascensores para aviones en el lado de Strybor, a proa y a popa de la superestructura de la isla. La isla, que alberga las operaciones de las aeronaves y los buques, es más pequeña y compacta que las de los anteriores portaaviones chinos. La novedad más importante del tipo 003, es el uso de catapultas para lanzar aviones. El nuevo portaaviones tiene tres catapultas, dos a lo largo de la cubierta de vuelo principal, y una tercera en la cubierta de vuelo en ángulo que corre a lo largo de la banda de babor. Los portaaviones más antiguos, el Liaoning y el Shandong, utilizan una rampa de esquí para lanzar los cazas al aire. Aunque es eficaz, esto limita el peso de despegue de los cazas, reduciendo la cantidad de combustible y municiones que cada uno puede llevar. Esto, a su vez, reduce su alcance y eficacia en combate. Otra desventaja de las rampas de esquí, es que también son incapaces de lanzar aviones de hélice, lo que significa que los dos primeros portaaviones de China, no pueden embarcar aviones de apoyo cruciales. La verdadera cuestión es qué tipo de sistema de catapulta tendrá el tipo 003. Las principales armadas del mundo utilizaron catapultas de vapor durante más de 80 años. Aunque son efectivas, el complejo recorrido del vapor desde las entrañas del buque hasta la cubierta de vuelo ocupa mucho volumen interno. Además, las catapultas de vapor son incapaces de ajustar su potencia para permitir el lanzamiento seguro de aviones más pequeños y ligeros sin tripulación. El portaaviones U, S, S, Gerald R, Ford, el último portaaviones de la Marina Estadounidense, utiliza el Sistema de Lanzamiento Electromagnético de Aviones, EMARS. El Sistema de Lanzamiento Electromagnético de Aviones funciona con una serie de fuertes campos magnéticos, capaces de acelerar rápidamente un avión hasta la velocidad de despegue. El nuevo sistema permite un despegue más suave que el antiguo sistema de vapor, y puede lanzar tanto aviones de hélice como drones más pequeños. Cabe destacar que el próximo portaaviones francés, el PAN, también utilizará el Sistema de Lanzamiento Electromagnético de Aviones. China ha estado trabajando en un sistema de catapulta electromagnética propio. En 2017, se informó de que la Armada del Ejército Popular de Liberación de China había logrado un gran avance en el desarrollo de un sistema similar al Sistema de Lanzamiento Electromagnético de Aviones. El tipo 003 comenzó a construirse en 2018, por lo que es posible que el nuevo buque incorpore la nueva tecnología. Independientemente del sistema de lanzamiento, el uso de catapultas del tipo 003 abre nuevas posibilidades para los portaaviones chinos. Los portaaviones actuales siguen utilizando aviones de hélice para determinadas funciones, especialmente las que priorizan el alcance o el tiempo de espera sobre la velocidad. La Armada estadounidense, por su parte, utiliza el avión de alerta temprana y control aerotransportado E2D Advanced Hockey, basado en el transporte C-2 Grihound. El E2D es los ojos y los oídos de un grupo de trabajo de un portaaviones, capaz de detectar aviones y misiles amenazantes a cientos de millas de distancia, mucho más allá del alcance de los radares de los barcos. El E2D también puede dirigir un gran número de aviones de combate en funciones sensivas y defensivas. El uso de una catapulta en el tipo 003 permitirá a la Armada china embarcar su propia versión del E2D Advanced Hockey. El avión, conocido como KJ600, tiene un gran parecido con el E2D y dotará al nuevo portaaviones de las mismas capacidades. El tipo 003 también llevará probablemente el caza de segunda generación de China para portaaviones, el F-C-31. El F-C-31 Guido Falcon es un caza furtivo bimotor que probablemente tenga funciones tanto de aire-aire como de aire-tierra. El F-C-31 se parece mucho al F-35 Joint Strike Fighter. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estima que el tipo 003 mire aproximadamente 1043 pies de largo. Esto es 50 pies menos que los portaaviones estadounidenses, pero 42 pies más que el Liaoning y el Shandong. El nuevo portaaviones puede transportar entre 48 y 60 aviones. Una combinación de F-C-31, KJ600 y helicópteros de uso general y de guerra antisubmarina. El portaaviones podría llevar entre 36 y 48 F-C-31. Bienvenidos a The Free Antibio World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 The Free Antibio World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.